Para los taxistas ya es imposible seguir sosteniendo la tarifa y están a la espera de que el municipio autorice el pedido de aumento que ingresaron hace pocos días. La inflación y los costos para el mantenimiento del servicio generaron esta situación. Presentamos junto a la Cámara de Remiseros un pedido formal para el aumento de tarifa. ¿Qué porcentaje sería? En el caso nuestro sería en la bajada de bandera un 27%. ¿Y eso se reflejaría? ¿Cuánto está ahora? ¿Cuánto pasaría? En el día de hoy está a 110 pesos la bajada de bandera y pasaría a 140. Es insostenible, no podemos mantener la canasta familiar, lo que aumenta en los repuestos, nuestra herramienta de trabajo que hoy un auto cuesta más de 3 millones de pesos, es imposible seguir manteniendo esa tarifa. Si vos me decís, acá hay un cambio de ordenanza que se estaba pidiendo, se estaba trabajando. Además, tanto taxistas como remiseros están a la espera de conocer los detalles de la ordenanza que prevé, entre sus principales lineamientos, igualar la tarifa de ambos servicios. Hace dos años que venimos trabajando en conjunto con la Cámara de Remiseros, creo que hemos cambiado un poco la cabeza y la mentalidad de los dirigentes, en decir que hoy no somos más rivales entre taxi y remise, y si no buscar la unificación en la cual empezamos con la tarifa. ¿Qué cambiaría esta nueva ordenanza, algunos puntos generales? En que tanto el taxi y el remise tienen que cobrar exactamente lo mismo, el mismo monto de la tarifa, tanto sea de día como de noche. ¿Cómo está en general la demanda del servicio? La demanda del servicio, la verdad, es mucha, pero hay un complemento de cosas que hacen a que sea mucha. Uno que está muy barato, otra que están faltando licencias en la calle, que sabemos que pronto saldrán las nuevas licencias, creo que esta semana se iban a otorgar. Así que bueno, estamos trabajando día a día para mejorar nuestro servicio. ¿Qué pasa a la noche? Que era un reclamo también de los usuarios. Y a la noche faltan choferes también, en el cual, si vos me dejás, en la tarifa de la noche nosotros teníamos un 10% de diferencia, ahora va a ser un 15%, es para incentivar también a que haya nuevos choferes. Y bueno, esperemos que nosotros tenemos las puertas abiertas acá en la institución para que vengan, pregunten, y de acá guiarlos como para poder que haya nuevos choferes.